Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video Y como veis en el titulo tenemos Crossbar Challenge con Juanlu de DZ Hola soy Juanlu No tu no eres Juanlu Bueno ahora si tenemos aquí a Juanlu de DZ Juanlu Me ha venido Y bueno ahora si que tenemos aquí a Juanlu Hola muy buenas Y nada chavales que como ya habéis visto Pues venimos de su canal vale De su canal hemos hecho 10 lanzamientos al palo la verdad No se si lo habéis visto pero mis 10 lanzamientos han sido un poquito ortopédicos La verdad pero bueno ya os hago un poquito de spoiler Y chicos ahora nos toca a mi y a Juanlu 10 lanzamientos En mi canal al larguero vale Es fútbol sala el ha hecho un fútbol 7 pero bueno Y este video vale este video tiene sorteo vale Tenemos sorteo vale sorteo de moneda Así que tenéis que quedaros hasta el final del video Para saber quien va a pagar el sorteo de moneda Porque si pierdo yo el reto tengo que pagar yo el sorteo de moneda Y si pierde Juanlu paga el sorteo de moneda Así que vamos con los 10 lanzamientos De Juanlu primero y luego con los míos Hola muy buenas estoy aquí porque me han retado Tengo que hacer un crossbar challenge Me han dicho que tengo que hacer 10 tiros Y ver cuantas veces le doy al palo Primer intento Que lamentable Un palo De 3 intentos de momento Cuarto tiro venga va Quinto Voy a hacer la típica mía la de siempre Si no intento reviento Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida El último El definitivo Pues nada Hasta aquí mis 10 tiros Espero que él no lo haya hecho mejor Aunque tampoco es muy difícil Solo le he dado una vez al palo Y bueno le he dado otra Pero no valía así que Una vez al palo A ver que tal lo hace Y bueno Ya habéis visto los lanzamientos de Juanlu Y me toca a mi chicos Así que empezamos Y bueno chavales Vamos con el segundo intento El primer ha estado muy en la mierda Y el crobat Se supone que debe ser más fácil Vamos hombre Hay que darle Joder Estoy en la mierdísima Estoy en la mierdísima Bueno chavales No podemos seguir así Esto no puede seguir así Ponme música épica o algo Porque es que no me motivo Así que ponme música épica Manolo Vamos allá Cuarto intento chicos Hay que darle ya Hay que darle ya Es que Vamos a perder el reto Vamos a pagar el sorteo No quiero pagar el sorteo Vamos chavales Quinto lanzamiento Llegamos Uno de cuatro Era de abajo Trosbar de abajo Vamos con el sexto chavales Ya falta menos Y estoy muy en la mierda La verdad Cada día voy a peor Yo creo que Ya va siendo hora De despertar a la bestia Y que yo me jugarlo Falta una mijita Falta una Séptimo lanzamiento Seguimos con Uno nada más Muy en la mierda chicos Joder Estoy en la mierdísima chicos Darme suerte Darme ánimo Deja un like Porque es que si no Deja ahí un like Ahora mismo Es que voy a perder el reto Seguro Y bueno chavales Octavo tiro Faltan solamente tres Fatal Fatal chicos Fatal Esta es la buena A recordarse Esta es la buena No está grabando Que no Si Bueno era la buena Pero para reventar Lo que me viene siendo La canasta de baloncesto Así que Es la mierdísima chicos Vamos a perder Chicos Fatal Fatal Donarme Por los comentarios Por las donaciones Algo Porque me tengo que comprar Otra pierna Porque esta no vale Si 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 Eso que veis Es el balón Donde lo he tirado Eso Ahí está el balón Donde lo he tirado Y bueno chavales Estos han sido mis 10 lanzamientos La verdad Me siento muy mal Porque yo pensaba Que iba a hacer muchísimo más De hecho Tenía hasta ventaja Porque igual luz Quieras que no El campo es más grande La portería más grande Y el campo por 7 Se supone que debería ser Más difícil Que el de fútbol sala Pero bueno Ya habéis visto Que al final He perdido yo Y muy en la mierda Por mi parte Así que Lo único que tengo que deciros Es que para participar En el sorteo Tenéis abajo en la descripción Los requisitos Que simplemente Suscribirse a los dos canales Y bueno Seguidnos en Twitter A los dos Y darle RT A un tuito Así que Solamente puedo deciros eso Chicos Me voy muy mal Para mi casa Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo